Tenemos al otro lado de Sky ya a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y tus oyentes. No le deja, no le deja al Fiscal General del Estado a usted intervenir en el mundo rojo. ¿Qué le ha hecho a usted? Pues debe ser que están tocando el Wi-Fi, ya sabe usted, el Estado Profundo 1984. Estamos ya en la antesala. Hola. ¿Qué opina usted que un gobierno utilice todos los organismos del Estado para atacar a una persona? Que utilice la Fiscalía, que utilice Hacienda, que filtre datos de forma torticera y delictiva, como se ha denunciado. Y que se utilice toda la maquinaria del Estado para intentar destruir a una persona. Bueno, la verdad es que a mí, como jurista, porque yo no soy del PP ni de ningún partido, pero como jurista me parece una aberración. Porque es la ruptura absoluta del Estado de Derecho, que son los contrapesos de distintos poderes. La verdad es que eso genera también mucho desafecto por parte de la población, en este caso ante la Fiscalía, cuya imagen pública está cayendo a plomo. Al igual que también el de la Agencia Tributaria, que no era muy elevada. Por cierto, llega a ser visto la Fiscalía, como la Agencia Tributaria, como órganos represivos del Estado, absolutamente politizados, que buscan linchamientos selectivos y generan estupor ante la opinión pública. Porque nunca podíamos imaginar hasta qué punto la Fiscalía General del Estado, que lleva la acusación pública, es decir, la propia del Estado, está al servicio del partido político del Gobierno, lo cual demuestra efectivamente que estamos en un proceso involutivo de derechos y ante la antesala, si no lo evitamos, de una dictadura férrea, donde se utilizarán los instrumentos del Estado, policiales, fiscales, judiciales, para reprimir a los desafectos y a la disidencia. Estamos como en la Unión Soviética. Eso hay que decirlo así de claro. Ahora se ha elevado un telón de acero. El telón de acero se llama Sánchez. Y ahora mismo, si esto le hacen a Ayuso, que no nos dan a nosotros. Esa es la pregunta. Pero, don Guillermo, ¿qué delitos estaría cometiendo en este caso el Fiscal General del Estado, supuestamente hubiera dado esa orden a la Fiscalía que estaba negociando para cerrar el caso? Y luego encima hacer público todo eso. Uno de los más graves que puede hacer un fiscal, que en el fondo es un abogado, que es el de revelación de secreto. Porque hay un ámbito de confidencialidad en la hora de las negociaciones, igual que tiene un secreto profesional, podemos decir, el médico. O si imaginamos un médico desvelando las enfermedades de sus pacientes, eso es lo que está haciendo ahora mismo el Fiscal General del Estado. O un sacerdote violando el secreto de confesión, eso es lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado. Es decir, se está manifestando con una total impunidad al servicio de un interés político, con un afán de acabar con la disidencia y quebrando la apariencia de legalidad de sus actuaciones. Porque si esto lo hace el Fiscal General del Estado, ¿qué no hará? Ese es el tema. Y por eso han protestado los abogados y por eso se han quejado y han interpuesto las correspondientes denuncias, como el sindicato Manos Limpias, porque están, de alguna forma, avergonzados y sienten que su trabajo, que es llevar a acuerdos que beneficien a sus defendidos en interés de defensa y de un proceso debido, pues está completamente al pairo del capricho de un Fiscal General del Estado, que no es más que un lacayo del presidente del Gobierno. Es que ese es el tema. Están ocupadas las más altas magistraturas del Estado en manos de un sicariato político que está violando la ley y perjudicando, en este caso, a un ciudadano, yo creo, de una categoría pública muy relevante. Lo cual, al final, es un mensaje a la sociedad de que, como te salgas del tiesto, te va a caer, no el peso de la ley, el peso de su corrupción. Porque ahora mismo la cabeza de la Fiscalía General del Estado, y ya lo dicen los sindicatos mayoritarios de la Fiscalía, chapotea en la delincuencia y el crimen. Porque no hay mayor crimen que pueda hacer un fiscal general del Estado que revelar el secreto de sus actuaciones. Estaba estardeando, estaba estardeando con los procedimientos judiciales. Y así hay que decirlo para que la gente se entere, porque si no está dormida o roncando, como está todavía el PP, que no está reaccionado como debería. Y hoy mismo están intentando exaltar sus seres y se están fumando un puro. Al final, es la propia oposición la que, con su complacencia y cobardía, permite que los ciudadanos estemos sometidos a estas arbitrariedades de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía. Yo, desde luego, como ciudadano español y como jurista, no me fío de esas instituciones. Y de la policía caben menos. Y así lo digo públicamente. Porque se están demostrando con un sectarismo político, digamos, impropio de un Estado de Derecho. Pues don Guillermo Rocafort, yo creo que más claro el agua. Reciba usted un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un fuerte abrazo. Buenas noches.